Aleluya Este es el pueblo que te alaba Con gran gozo viene a ti Pues tú ha sido su refugio La piedra angular de nuestra fe Danzaremos todos juntos Subiremos hacia ti Nuestra lengua anunciará Nuestra fuerza está en ti Este es el pueblo que te alaba Con gran gozo viene a ti Pues tú ha sido su refugio La piedra angular de nuestra fe Danzaremos todos juntos Subiremos hacia ti Nuestra lengua anunciará Nuestra fuerza está en ti Está en ti Está en ti Somos tuyos Hechos para ti Y en tu gloria Por siempre allí vivir Aleluya Este es el pueblo que te alaba Con gran gozo viene a ti Pues tú ha sido su refugio Pues tú ha sido su refugio La piedra angular de nuestra fe Danzaremos todos juntos Subiremos hacia ti Nuestra lengua anunciará Nuestra fuerza está en ti Nuestra fuerza está en ti Está en ti Está en ti Somos tuyos Somos tuyos Hechos para ti Y en tu gloria Por siempre allí vivir Somos tuyos Somos tuyos Hechos para ti Y en tu gloria Por siempre allí vivir Somos tuyos Somos tuyos Hechos para ti Y en tu gloria Y en tu gloria Siempre allí vivir Aleluya Aleluya Alguien puede lanzar Oh, my God. Oh, my God. Alegrense en las ciudades. Cante con gozo a pintantes de la guerra. En gloria a Dios y alábelo por siempre. Refugio eterno, confiaremos siempre en ti. Dios saldrá marchando con la junia de un guerrero. Lanzará un grito y caerán sus enemigos. Dios saldrá marchando vestido de justicia. Y hoy te aclararemos que en su nombre hay victoria. ¡Ah! ¡Ah! Dios saldrá marchando con la junia de un guerrero. Lanzará un grito y caerán sus enemigos. Dios saldrá marchando vestido de justicia. Y hoy te aclararemos que en su nombre hay victoria. ¡Aleluya! Dios saldrá marchando con la junia de la guerra. ¡Eh! Dios saldrá marchando con el animal. ¿Y por qué Él es poderoso hacemos fiesta? Mi Dios es poderoso y su nombre es fuerte en batalla Mi Dios es poderoso y su nombre es fuerte en batalla Sus enemigos de acción los derrotó con el poder de su fiesta Se creció en nuestro favor y nos gozaremos en él Danza en su presencia, gira dando vueltas, brinca dando palmas ante tu piel Dale tu alabanza, gózate con danza, la victoria no es tu vez Danza en su presencia, gira dando vueltas, brinca dando palmas ante tu piel Dale tu alabanza, gózate con danza, la victoria no es tu vez Aleluya Gira dando vueltas, brinca dando palmas ante tu piel Dale tu alabanza, gózate con danza, la victoria no es tu vez Danza en su presencia, gira dando vueltas, brinca dando palmas ante tu piel Dale tu alabanza, gózate con danza, la victoria no es tu vez La victoria no es tu vez La victoria no es tu vez Aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Gloria, 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 Gracias.